Bueno, ya estamos en Francamente, Kenia Velázquez esta vez tiene dos invitados. ¿Cómo estás, Kenia? Muy buenas tardes, contenta que está aquí Selim Gómez y Xochitl Sánchez, que vienen a hablarnos de la ciencia en el Kino. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ustedes son físicos, doctores en física, trabajan en la Universidad de Guanajuato. ¿Cómo les surge esta idea de llevar la divulgación científica a un espacio como el Kino Room? Bueno, la idea surgió en el 2012, que fuimos, llegamos al Kino Room y ya teníamos nosotros así tiempo pensando durante el doctorado que hicimos en la División de Ciencias, en tener algún evento que fuera en un, hablar de ciencia pero en un ambiente más relajado y que no se centrará la importancia del evento en el expositor, sino en la discusión posterior a la plática. Con gente que no supiera de ciencia, como ustedes. Entonces, fuimos al, por azar del destino, llegamos al Kino Room, que es un espacio café, bar, espacio cultural, cine, ajá, variado. Y estaba uno de los socios, le platicamos la idea que teníamos del evento y si nos permitía usar el espacio. Y a él le encantó la idea y fue así que estuvimos del 2012 hasta el 2014, dos años, teniendo charlas cada 15 días y que ahora pensamos retomar. Y bueno, aparte, la divulgación científica se está enfocando hacia los niños, ¿no? Entonces, bueno, este espacio pues es más para jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? ¿Cómo han sido recibidos? Muy bien. O sea, creo que el evento ha funcionado muy bien. Xochitl y yo estuvimos fuera durante un año del país y entonces el evento se suspendió. Pero, este, cuando estaba funcionando teníamos sistemáticamente, no sé, 30, 40 personas. Muy bien. Quizá un poco más en promedio. O sea, fue un éxito. Sí, había algunas pláticas que eran mucho mejor. O sea, siempre hay temas que van a llamar mucho más la atención. ¿Cómo lo manejaban? Platícan, por ejemplo, un tema un día, ¿qué hacían? No sé, participan, bueno, participaron físicos, médicos, biólogos, químicos, sociólogos. Un sociólogo, una psicóloga, una psicóloga. Entonces, si invitamos a alguien que le interese dar alguna charla, siempre así manteniendo, o sea, que es un evento informal, pero que la información que se dé sea seria y verdadera, ¿no? O sea, que no vaya a ser charlatanería. Y se da una plática de aproximadamente 30 minutos con los materiales que el expositor crea pertinentes, ¿no? Ya sea que quiera usar un proyector o simplemente platicar abiertamente sobre el lugar. Y después se queda una discusión, ya la gente que se le quiera acercar a preguntarle. Los temas fueron desde, no sé, cómo funcionan los seres vivos, cómo funciona el reloj biológico. La búsqueda de planetas extrasolares, por ejemplo. Recuerdo... Hay vida en otro planeta. Eso es muy interesante. Llama mucho la atención y viene mucho. Sí. Y siempre termina de decir, ¿quién sabe? O algunas más filosóficas, estas sobre el todo y las partes. Y una sobre la conciencia, ¿no? ¿Cuál es la neurociencia de la conciencia? También una que llamó mucho la atención, que recuerdo, es la de cuando hablaron de la partícula de Dios. Que fue justo cuando surgió, entonces alguien fue y platicó. Entonces, como estaba, ayudó mucho que estaba el boom en todas las noticieras. Hubo muchísima gente que participó en esa. Bueno, una que yo recuerdo con cariño, tuvimos un director de orquesta, que también tiene cierta formación en física. Y habló sobre la física de la música, ¿no? Y entonces sobre ciertos fenómenos que ocurren cuando un instrumento le responde a otro y entra en resonancia. Digo, no sé si parece que hemos sido ambicioso, pero podría surgir de este tipo de experiencias hasta un libro, ¿no? Recompilando un poco lo que se dice ahí, las intervenciones del público. Es lo que nosotros ahora estábamos pensando o que nos gustaría, era grabar las charlas y tener como la serie, un archivo. Porque hay gente que por internet nos ha preguntado, así, no voy a poder ir, pero la tienes, lo vas a grabar así. Y no lo hicimos en ese tiempo, creo que una sola la grabamos. Y esta vez sí estamos pensando como intentar que se graben las pláticas para a lo mejor tenerlas después en YouTube o en internet o algo. Y bueno, ¿qué viene en esta nueva temporada, digamos, de la ciencia en el Kino? Bueno, comenzamos el próximo jueves, 28 de enero, a las 8 de la noche en el Kino Room, que está en 5 de febrero, 316, en zona centro. Y la charla la va a dar la doctora Itzel Lucio, que es egresada del doctorado en la Universidad de Calgary. Y ella actualmente está trabajando para la empresa IT-Quantic, que es empresa líder en tecnologías de la información. Entonces ella nos va a venir a platicar un poco sobre el encriptamiento y seguridad de los sistemas usando la cuántica. Ella es especialista en criptografía cuántica y pues va a venir a platicarnos sobre eso. Vamos a ver qué es eso, pero suena muy interesante. La charla se llama la criptografía del futuro. La criptografía del futuro, que es refiriéndose a que ahora es con física cuántica. ¿Y seguirán cada jueves a partir de este que viene? Cada 15 días. Cada 15 días. ¿Otras cosas en cartelera todavía no tienen programadas? Bueno, el próximo mes. Bueno, viene Eduardo Peinado, del Instituto de Física de la UNAM. Va a hablar sobre el premio Nobel de Física del año pasado, que se dio a los neutrinos. Entonces hay estudios sobre los neutrinos, estas partículas muy ligeras, que es muy difícil de observar, pero que llenan el universo. Y tendremos también al doctor Roberto Ramírez, del Centro de Investigación en Óptica. Y él va a hablar sobre circuitos fotónicos, de cómo ahora toda la óptica que antes lograbas hacer en una mesa de laboratorio gigante, ahora la puedes lograr en un diminuto chip, ¿no? Creo que él nos va a hablar sobre eso. Microóptica. Todo micro. Bueno, los eventos son gratuitos, hay que decirlo. Ya si quieren consumir, no están obligados a consumir a parte. No, no hay mínimo consumo. A escuchar la charla. ¿Tienen algún sitio, página de Facebook o algo, donde la gente puede estar al pendiente de la cartelera que ofrecerán? Sí, la página está en el Facebook y solo es buscar la ciencia en el keynote. Y ahí está, y ahí subimos la información. Pues antes del evento vamos subiendo el poste promocional e información sobre la charla. Ahora, de la experiencia de la pasada temporada, como dijo Kenia, ¿qué fue que? ¿2014, dijeron? 2012-2014. Casi duraron dos años. Dos años. ¿Qué detectan en la gente? ¿Hay inquietud por la ciencia? ¿Está enclavada nada más en ciertos sectores? ¿Está la gente ávida de este tipo de actividades? A mí me parece que sí, que hay una respuesta muy importante, que hay una necesidad de… Sobre todo cuando hay quizá alguna noticia, donde aparece algún descubrimiento o algo, donde cuando anuncian los nobeles, por ejemplo, me parece que hay mucho interés de la gente de que le expliquen exactamente por qué se está dando el premio. Y cuando se tocan temas a lo mejor un poco más filosóficos como este de la conciencia, también me parece que la respuesta es muy buena. Hay mucho interés. Y además el público que teníamos era muy variado. O sea, alumnos… No eran los mismos siempre, pues. No, había gente de otras áreas, no era gente que solo estuviera, no sé, en ingenierías o en haciendo cosas de ciencia. Gente de derecho, gente de teatro, estudiantes de preparatoria. Que a nosotros nos parece eso muy interesante porque es como un poco intentar, ¿cómo se dice?, motivar a generaciones futuras para que se acerquen a este tipo de carreras, ¿no? Que estén interesados y que exista una cultura científica que en México pues no hay mucho, ¿no? Y bueno, pues aparte cada vez se ve más la necesidad de la transversalidad, ¿no? En las disciplinas y aunque la gente, bueno, se dedique a otra cosa, pues siempre busca o está empezando a buscar la ciencia. Pero además invitan a gente de otras ramas, de ciencias sociales, psicología, de… Sí. Muy bien. Hay un sesgo hacia las ciencias físicas. Porque ustedes, los organizadores son físicos. Claro, es mucho más fácil, ¿no? Oiga, de alguna manera están ustedes también haciendo algo que luego las instituciones no hacen, ¿no? La divulgación. Y como un voluntariado, ¿no? De manera gratuita, poniendo su tiempo, el tiempo de la gente a la que invita. Bueno, un poco. Ahora tenemos el apoyo del Departamento de Física de la División de Ciencias de la Universidad de Guanajuato, que es aquí Campus León. Y ellos, este… o sea, están interesados en el evento y de hecho de ahí hemos tenido muchos… muchos expositores. Y ellos ahora nos externan así como su apoyo en caso, pues no sé, de que se ocupe algo para difusión o… no sé, ocupamos comprar un micrófono o cosas así que no tienen lugar. Apoyo chiquitito. Ajá, pero… Pero bueno, por lo menos. Pero yo creo que también es muy importante que sea un espacio como el Quino Roo y no un… Porque relaja un auditorio. No el auditorio de la Escuela de Física que a lo mejor impone un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que eso es de las cosas… o sea, de las características más importantes del evento. Pero surge como iniciativa personal de ustedes dos. Y un tercer compañero que es profesor del Instituto Politécnico aquí en el campus que está en… En Lopig. Ajá. En Silao, ¿no? Ajá. En Puerto Interior. Sí, en Puerto Interior. Muy bien. Pues felicidades. Vamos a ver cómo funciona. Gracias. Nos esperamos. ¿Cómo les va en esta nueva época? Y a lo mejor nos damos una vuelta un día para grabar alguna de estas charlas, ¿no? Perfecto. Sería maravilloso. Y ver cómo interactúan con el público. Bueno, muy bien. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, ¿algún más que me han? No, es todo. Sí, como no tienes información. Hoy va a ser Guanajuato. Ajá.